Uno puede ir a diferentes eventos, a diferentes espacios de capacitación en el negocio en el que está y va a recibir información, ¿sí? Pero si te das cuenta, uno de los elementos más poderosos de este tipo de eventos grandes es no solo la información que puedes recibir, sino el contexto o la referencia de ver a personas que han logrado lo que tú quieres, pero que tienen una procedencia totalmente distinta. Y esa es una cosa que yo comentaba con la gente de mi equipo. Les decía, ¿se dan cuenta, chicos, cómo toda la gente que está parándose aquí en Tarima tiene orígenes totalmente diferentes, socioeconómicamente, culturalmente, pero tienen en común el estar inconformes? No es que no tuvieran miedo de lo que podía, o de que no funcionara, o que no tuvieran miedo de que les dijeran que no, o que no tuvieran miedo del rechazo, o de la burla, o de lo que fuera, pero les daba más miedo seguir igual. Y ese es el punto al que quiero partir hoy, porque uno puede salir de un evento con más información y muy motivado, pero sin haber tomado una decisión.